bien mi gente de youtube hoy volvemos con un nuevo tutorial hoy vamos a enseñarles como limpiar la llanta de su vehículo entre los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy son los siguientes vamos a utilizar un recipiente como se puede ver ahí también vamos a utilizar cloro vamos a utilizar cloro ese potecito que se ve de cloro también vamos a utilizar un brillo el brillo grueso y jabón en polvo como pueden ver ya dentro del recipiente ya tiene ya le echamos el jabón en polvo hace como le llama aquí ya lo tiene ahora vamos a proceder a echarle el cloro a vaciarle el cloro aunque ya le echamos el cloro ahora vamos a empezar a limpiar la llanta para que vean el cambio que da como pueden ver en esa parte está sumamente negra oscura totalmente y ahora le estamos pasando como puede ver cloro jabón en polvo y ese brillo grueso miren cómo va quedando como va cambiando totalmente la llanta o no tanto la llanta sino el aro de su vehículo como pueden ver como pueden ver ahí le está pasando si vemos el de más abajo sumamente negro oscuro con óxido más sin embargo mira cómo va quedando ya con cómo le va pasando el brillo y cómo va quedando ahí le sigue pasando con el brillo y va quedando sumamente replandeciente miren ahí ahí le sigue pasando mojalo de nuevo pregunta de nuevo preguntándole para que vaya ablandando en todas las otras partes le va pasando para que vaya suavizando y así luego se le pasa el brillo y va cambiando de color ahora sí procedí a pasar el brillo no tiene que esforzarse mucho como puede ver mira como de una vez va botando ese óxido negro cultivo que tienen dicha llanta sumamente agradable se va viendo con el cambio que está dando volvemos y les repetimos los ingredientes jabón en polvo jabón en polvo o hace como usted lo quiera llamar puede ser jabón líquido también que lo que usted tenga jabón líquido o jabón en polvo y cloro le pasamos cloro y luego le buscamos un brillo verde un brillo grueso lo echamos en un recipiente y le pasamos y le pasamos y mira el cambio que de una vez comienza a dar dicho aro para que su vehículo se vea sumamente precioso no le hemos echado agua todavía no se le ha echado el agua limpia y aún así se refleja se refleja lo limpio y hermoso que va quedando miren ahí se está acomodando la persona que la está limpiando para que quede mucho más cómodo mirenlo ahí precioso un cloro jabón en polvo o jabón líquido y un brillito un brillo grueso para pasarle para que se le vaya ese óxido esa parte negra que pone la llanta sumamente fea y que su vehículo pierde el glamour pierde la belleza le seguimos pasando no hay que no hay que forzarse mucho solamente le vamos pasando mira va dando un cambio totalmente rotundo como pueden ver ahí miran como va limpiando le aconsejamos que puede dejarlo de 7 5 o 4 minutos se lo pone y luego comienza a pasarle nosotros para grabar el video comenzamos a hacerlo de inmediato pero se ve de inmediato empieza a verse a notarse el cambio como se puede ver ahí míralo ahí sumamente resplandeciente blanco y hermoso que dan dicho aro le seguimos pasando hasta que quede sumamente bello si pueden ver más arriba donde no le ha pasado como se ve todavía más sin embargo como queda ahí donde él le está pasando precioso limpiecito mira arriba donde no le ha pasado y que ahora le está pasando mira que precioso queda va dando un cambio rotundo inminente con los materiales que le dijimos cloro jabón en polvo o jabón líquido mira ahí como le va pasando y el cambio que va dando y detener un brillo para que quede sumamente lindo ahora vamos a proceder le vamos a echar un poco de agua un poco de agua a la parte que le han pasado para que vean como le quiera echarle un poco de agua para que vean que limpio el cambio que ha dado como estaba al principio y como va quedando ahora echarle un poco de agua le sugerimos que si le gustó este video miren como va a quedar si le gustó este video le sugerimos que le den like que se suscriban que dejen su comentario para seguirle mandando videos y que le den a la campanita muchas gracias